Al reflejo de la luna, directada en la laguna, cantaba a mis madrigales, aprendí a los canallar. Pasó la vida cantando, y mis versos y dejando, también me da los canales. ¡Eso! ¡Vamos, que nos vamos! Tiro el pueblito florido, rinconcito abandonado, evocando mi pasado. Yo jamás te olvidaré, mientras viva llevaré, como un recuerdo querido, porque en el seco ha sido, donde pase mi niñez. A orillas del río negro, te escuché por vez primera. Con dulce voz verdadera, el amor de una mujer, por soledad ayer, mi recuerdo más sincero. Vamos a expresarte quiero, hasta que te vuelva bien, mientras viva llevaré. Un recuerdo querido, porque en el seco ha sido, donde pase mi niñez. Un recuerdo querido, pero sin cariocha, el amor de una mujer, por soledad ayer, mi recuerdo. Un recuerdo querido, pero Çünkü en el sol estaré en el seco ha sido, donde pase mi vida. Un recuerdo querido, mientras viva la noche, en el seco ha sido, где nuffent red. Un recuerdo querido, porque en el seco ha sido, donde en mi mijo hay, vestida ayer, mi recuerdo. ashes en el ámb Gil, que commande, de bruja. Un recuerdo lo más famosa, se rescataré con el amorск a ese knives. Un recuerdo de eso de los canales del mero. Viene su barrucero, el alba lo llama al sol El talista la peonada va a empezar a la marcación Con el tendero que ha asustado, que se alborota en el corral Viene el plurro canelanca, va a prendir un sapo acá Y una flor roja en el anca, va a prendir un sapo acá Gaucho, rincon la malota, la grilla del tarabuí Echazes en la alegría, oyó donde se habla guaraní Y afermina la patroa, un pergurí regaló Esta chachónica, buen sangre de toroñero Apenas el barrucero, el alba lo llama al sol El talista la peonada va a empezar a la marcación El tendero que ha asustado, que se alborota en el corral Y una flor roja en el anca, va a prendir un sapo acá Gaucho, rincon la malota, la grilla del tarabuí Echazes en la alegría, de donde se habla guaraní Y afermina la patroa, un pergurí regaló Esta chachónica, buen sangre de toroñero Muchísimas gracias Bueno, vamos con otra Pero, perdón, pero me quedé impresionado como están bailando esos chicos ya A ver como es, eso, eso es bien parado Vamos con una, con un, no sé qué, pero vamos con uno eso Eso Y a ver las palmas de todos ustedes, allá, vamos Hoy he venido al boliche para tomar y tomar Resulta que el bolichero no me quiere despachar No me quiere despachar, porque de mí le han contado Que soy un abandonado y ando sin trabajar Sílvame un vino, llevo lichero Sílvame un vino, haga el favor Yo tengo el alma, lleno de penas Y quiero ahogarlas con el alcohol Yo tengo el alma, lleno de penas Y quiero ahogarlas con el alcohol Arriba San Falma, que nos vamos San Caide Muchísimas gracias Muchas gracias al sonido de un maestro Hoy he venido al boliche para tomar y tomar Resulta que el bolichero no me quiere despachar No me quiere despachar, porque de mí le han contado Que soy un abandonado y ando sin trabajar Sílvame un vino, llevo lichero Sílvame un vino, haga el favor Que tengo el alma, lleno de penas Y quiero ahogarlas con el alcohol Que tengo el alma, lleno de penas Y quiero ahogarlas con el alcohol Que tengo el alma, lleno de penas Y quiero ahogarlas con el alcohol Muchas gracias a siempre, muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!